Juran ustedes ante Dios, por la patria y por su honor, incorporarse a las filas de nuestro partido, la fuerza del pueblo, para trabajar de manera incansable. No hay pueblo dominicano si no hay familia dominicana. Y los primeros conocimientos y la conexión que se tiene con el mundo y con la sociedad empiezan las familias. Y yo lo que observo es que la familia Esteves es una familia trabajadora. Es una familia de hombres y mujeres honestos. Empezamos por su madre, que la va alquilando el apoyo moral con su presencia. La experiencia, la visión, la tiene el señor presidente. Quiero decirle, señor presidente, que la familia Esteves siempre lo han admirado. Antes, en el trayecto, estábamos en otra área. Pero siempre había un que esto, que otro, y somos hermanos, compartíamos todo. Yo tengo amigos allá y ahora voy a tener aquí. Pero los que están de aquel lado, vienen para acá muchos. A partir de hoy, los compañeros de Maimón, Niñomón, que están por ahí. A partir de hoy, no hay nada en el pasado. Ven aquí para adelante. Son sorprendentes a partir de hoy. Tenemos después de hoy, Yacir y su familia, un equipo que se entrega a trabajar con el alma. Cuente con nosotros, cuente con nosotros. Que Yacir y ustedes decidió tomar el paso. Primero, porque lo pusimos en oración a través de mi madre y la esposa de Ignacio, Inés. Somos gente cristiana y todo lo ponemos en manos de Dios. Segundo, por mi familia. Ya Rafael está ahí, ya Ignacio también. Y lo que me han enseñado es a trabajar en familia y en equipo. Gracias.